I just die in the wild and killin' the turtles Quiero tener la esquizofrenia de Silva Gabino Pero también el simbolismo de Chadish Gambino No me faltan motivos, no me estoran suspiros Al cielo me dialicé trescientas veces en ese racimo Y si más rápido que lento, enfrento el inconmensurable pensamiento De que yo solo me violento y me boicoteo Y por más que en la cima me veo me amedrento Otra vez prejuicios que tengo en contra mío Bien adentro son sentimientos tan ocultos que ni yo los veo Y así en que al mínimo al agua incómodo me siento Y me encuentro en un eterno bucle de desasosiego Me dicen Y dentro mío pienso, busca alimentar mi ego Está siendo complaciente con mis miedos Solo, solo eso Y yo quiero que me vean y al mismo tiempo no Como un tóxico virus que a mi yo me extinguió La razón por la que miles busquen la introspección Y el pibe que el día de la foto del anuario faltó A veces siento que la verga no me entran el pantalón Y a veces siento que el mundo sin mí sería un lugar mejor Pero retomo el control Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo Quiero que si digo Me digan Que si hago Me entiendan que Que si digo Me digan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es resina de las ramas más prominentes del árbol de la vida Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo Inminente que busquen saber cuál es la salida Tan contundente como el discurso que pida más saliva Quieren saber cómo mantengo la vibra positiva Y me incitan, me incitan, le digo No le pregunte los trucos al mago Si no está dispuesto a ver la varita Allá está el más valiente guerrerosa chica Y grita Quiero que todas las luces Ahora apunten a mí Quiero que todos oigan Lo que quiero decir Quiero que si digo Me digan Que si hago Tienen que Que si digo Me digan Miren me Y digo Miren me Y digo Ah Miren me Miren me Miren me Miren me Mírame Digo, digo, digo Mírame a mí Digo, digo, digo Mírame Sí, mírame Digo, digo, digo ¡Gracias!